¡Ay Dios! ¡Gracias! ¡A ti, Duño Ortega! Se me besó, no podía creer que ese hombre era yo Pero si era verdad, ya eras toda mía Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por centrarme en el alma, nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones Ni el mismo sol puede brillar como mi amor por ti Después de Dios y mi mamá, yo vivo para ti Cada mañana al despertar siempre estaré ahí Seré tu ángel quien te cuide, quien me lee por ti Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por centrarme en el alma, nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones ¡Ay, tanto como te quiero, linda! ¡Ay, tanto como te quiero, linda! ¡No hay más! ¡Ay, quisiera ser tan alto y alcanzar con mis propias manos estrellas del cielo Regarlas como escarchas en tu lindo cuerpo y mirarlas como brillan en tu piel angelical Así como un león enfurecido Así como un león enfurecido voy a defender la relación que tenemos Nos vamos a querer hasta que al cielo lleguemos Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrarme en el alma, nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones Y el mismo sol puede brillar como mi amor por ti Después de Dios y mi mamá yo vivo para ti Ay, cada mañana al despertar siempre estaré ahí Seré tu ángel quien te cuide, quien me lee por ti Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrarme en el alma, nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones ¡Ey! ¡Luis Ángel Rodríguez! ¡Ja! ¡Judo, niñón! ¡Y Cristi! ¡Su Cristi! ¡Judo, niñón! ¡Judo, niñón! 눈 metre immersion ¿Vale? ¡Judo, noñón! ¡Judo, niñón! ¡Judo, niñón! ej투as